En el año de 1997, Blue Demon Jr. llegaba con una imagen completamente diferente. Esto a algunos aficionados no les pareció, ya que decían que el heredero del demonio azul no estaba respetando el legado de su padre por haber cambiado de imagen. Pero lo que pocos saben es que este cambio fue debido a una lesión. En una ocasión en una lucha extrema, mientras pertenecía a las filas de AAA, Blue Demon Jr. fue quemado por Halloween. Esto le provocó heridas graves que le hicieron que le pusieran injertos de piel. En aquel momento Blue Demon Jr. estaba pasando por un problema de salud muy grave y tenía que seguir luchando para solventar los gastos de su enfermedad. Fue así que con la aprobación de su padre, se pusieron a redibujar el diseño de Blue Demon Jr. Para que el equipo le cubriera los injertos de piel y estos no se vieran afectados en alguna batalla. El equipo fue inspirado por Thunder Liger y los Power Rangers. Después de que sanaran las heridas de Blue Demon, este regresó al diseño original. Pero muchos aficionados siguen pensando que este diseño fue un capricho o por idea de AAA. Pero ahora ya sabes la verdadera historia.